¡Vamos! 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 Todas las calles que en tu casa serán mías Las cosas que olvidaste no te van a olvidar Los hombres también lloramos Siempre gritan y las horas no pasan mal Una realidad es que vivas Con mis obras de lucidas no pasan Las llagos tales se perderán en las vías Del tres que te llevas De todas las calles que en tu casa serán mías Las cosas que olvidaste no te van a olvidar La ciudad está ligera Los autos van en miler a la capital Cuantos cuadros descolgados Y los muebles embalados ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Hasta temando ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Gracias por estar acompañado por estos grandes amigos y grandes músicos No te vas a olvidar ¿Por qué te vas?